Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Por eso, debemos explorar nuevas formas de emprender, nuevas formas de construir nuestras propias máquinas financieras para surfear la inflación y construir emprendimientos aún en las circunstancias más difíciles. Es necesario desarrollar nuestra energía creadora. Debe ser esta energía humanamente progresiva y debe estar compuesta por los siguientes elementos. La fortaleza que debemos desarrollar ejercitando los equipos de trabajo hasta alcanzar el adecuado performance con respecto a objetivos y funciones. Debemos también desarrollar la resistencia, desarrollar esa capacidad para romper las barreras y mantener una alta funcionalidad en el largo plazo. Y también debemos desarrollar la resiliencia como elasticidad creativa para recuperarnos o reinventarnos rápidamente frente al cambio, frente a las dificultades y también frente a la adversidad, manteniendo equilibrio, fortaleza y resistencia. Esto es Gerencia para Todos.